bienvenidos a no manches que es viral hoy es viernes un saludo afectuoso para todos los amigos ya sabes bueno en la américa sufre en la comarca y le recetan cuatro en una misión prácticamente imposible de lograr santos con un noventa por ciento en la final no manches bueno y luego tenemos acá el partido de Shoros Toluca Toluca salió con vida del estadio caliente y tiene todo a modo para llegar a la gran final del fútbol mexicano Shoros tendrá que hacer un partido casi perfecto para avanzar a la final no manches vamos a ver qué pasa luego tenemos bueno así son las notas luego tenemos que Alan Pulido Jair Pereira y Orbelín Pineda en la mira de equipos de la liga MX debido a la falta de las primas que no se han pagado por el título obtenido podía desmantelarse el Guadalajara no manches esto si no lo tenemos acá bueno Mateo Uribe andan hablando por ahí que el Real Madrid lo tiene en la mira que si juega bien bueno el jugador de América luego que si logra un mundial soñado con Colombia su destino sería en España y pues vamos a ver qué sucede porque primero hay que hacerle en la América cuando el amor es ciego a pesar de la derrota hay quienes todavía abren su paraguas para proteger a su desgracia ay dios no se enoje contigo enójense con el piojo Herrera no manches que es viral y luego mira qué bonito esto es qué bonito es lo bonito dice se la vi a veces el amor te atrapa de maneras indescriptibles y tienes que aperechugar como dicen con la parte más dolorosa el adiós ay qué feo bueno tenemos esta amiga Michelle Térez guapa cruzazulina parece como ella tómate la foto lo pública la de la red periodismo en twitter y aparece en el vídeo arroba la red periodismo en twitter ahora ya sabes muchas gracias te gustó el vídeo pues no tienes más que darle manita arriba a seguir viendo los vídeos y suscríbete y no manches que es viral todo el vídeo